¿Qué es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México? Aquí, al Senado, a pedir apoyo y a concientizar a las y los senadores sobre un problema que podrían enfrentar fuertemente la industria de aviación en México. En la iniciativa que se tiene desde el Ejecutivo Federal, en la parte de impuestos, se establece el cobro de un impuesto a la turbosina. Esta situación agravaría la situación ya difícil de la industria de la aviación en nuestro país. Yo quisiera darle la palabra al Secretario General para que exponga sus palabras y al final yo estaría dando a conocer el posicionamiento de la fracción parlamentaria del PRD. El Capitán Carlos Manuel Díaz Chávez Morino. Señor Senador, muchas gracias. Le agradecemos mucho el espacio. También nos acompaña, nos acompaña Tomás del Toro, el Secretario General de Independencia del Grupo de Aviación. Y venimos a que la bancada del PRD sea solidaria a una petición que hacemos en el sector aéreo en este país. Fundamentalmente lo que le llaman el impuesto verde, que implicaría tener un costo más elevado en la turbosina, donde entendemos que al día de hoy anda sobre los casi 13 centavos por litro. Eso traería un impacto multimillonario para la industria de la aviación en este país. No vengo a hablar nada más por los que represento, sino vengo a hablar por un sector que consideramos que debe ser prioritario y estratégico en este país, que es la aviación. En ese sentido, tenemos todo el apoyo fraternal y objetivo de la bancada del PRD. Y en este sentido, esperamos que hoy se vote algo que sirva a este país, porque consideramos que no subiendo impuestos que no funcionan a un sector tan importante, quieran tener más recursos. Lo que venimos a decirle fraternalmente a los compañeros diputados es de que se abra la base impositiva y que no se cargue más a los que somos cautivos. Creemos que es justo que paguemos impuestos todos, pero lo que no estamos de acuerdo es que pocos paguemos mucho y muchos no paguen nada. Entonces, en ese sentido, venimos y agradecemos muchísimo la atención del vicepresidente, del senador Luis Sánchez, por esta atención. Y consideramos que hoy el pueblo de México va a ganar, porque los gobiernos senadores van a votar en consecuencia para lo que valga la pena en nuestro país. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues como han escuchado ustedes, es un problema que nosotros necesariamente tenemos que atender, sobre todo que este impuesto a la turbosina solo se le estaría cobrando a las compañías mexicanas, porque hay convenios internacionales que establece que no se les puede cobrar a compañías extranjeras. Luego entonces, pues resulta una situación que afectaría gravemente a estas empresas mexicanas. Por lo tanto, la fracción del PRD atiende esta petición y a nombre de la fracción quiero decirles que vamos a apoyar esta lucha de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y hacemos nuestra, esta visión, vamos a ir a proponer que no se grave con este impuesto a la turbosina y vamos a ir a defender. Esta es la situación. Muchas gracias.